¿Cómo enfrentas este campeonato del mundo y qué posibilidades crees que tienes en el Mundial? Lo primero es ir a luchar primero en la clasificatoria y luego en la semifinal. Esos son los primeros objetivos, pasar la ronda y luego estando en la final ya ir a ver qué pasa. Eso es ya luchar hasta el final. Pero sí, voy con ganas de darlo todo de 100% y a luchar. A luchar y a dejarlo todo ahí en el campeonato mundial. Y a venir con algo de alegría y con una experiencia que no se ve todos los días. A un campeonato del mundo no se va todos los días y ya cuando se va es a dejarlo todo. Pues nada, mucha suerte y te veremos en acción a partir del 22. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.